Este viernes 27 de octubre, escucha, ven al encuentro de tus nuevos clientes, proveedores y socios, ven a mi foro Canaco. Este viernes 27 de octubre, entrada libre, participa en mi foro Canaco Cárdenas desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Mira, exposición de productos, 4 conferencias magistrales, ven, avenida Lázaro Cárdenas número 15, consulta conferencias y horarios en Facebook, en mi foro Canaco Cárdenas. Te esperamos, este viernes 27 de octubre desde las 10 de la mañana. No faltes, ópticas enfoque 2010, zapaterías Baena, imprenta Luna y www.menteempresarial.club, invitan. ¡Gracias!